El futuro del periodismo es incierto y yo siempre lo digo, yo no sé qué va a pasar el próximo año, incluso nuestro medio de comunicación que como digo, hacemos un esfuerzo enorme por seguir informando, por sobrevivir, por de repente decir, bueno, aunque colegas de mi equipo que tienen que dedicarse a otra cosa en los países donde están y entonces por la diferencia horaria pueden de repente dedicar 5 o 6 horas a hacer periodismo, pero la mayoría de sus ingresos dependen de las actividades, cualquier otra actividad que puedan hacer en los países donde se encuentran, trabajando en restaurantes, trabajando de meseros, en cocina, qué sé yo, y esa es la circunstancia que estamos viviendo. Ahora, yo siempre lo digo, que si con eso vamos a poder sostenerlo por mucho tiempo, yo tampoco puedo venir y a empeñar mi palabra de esa manera, porque como digo, son las circunstancias. Yo voy a contar aquí una situación muy personal, por ejemplo, yo tengo 40 años, Iris, vos todavía no los cumplís, yo ya los cumplí, y yo a estas alturas, yo no tengo hijos, y cuando me veo en estas circunstancias, yo francamente le doy gracias a Dios que todavía no me haya decidido por tener un hijo, porque para mí sería supremamente complicado, o sea, andar en una situación de exilio, de limitaciones, de poder sobrevivir, de decir, yo me voy a esforzar y voy a seguir haciéndolo por el periodismo, pero yo estoy seguro que si yo tuviera un hijo, esa circunstancia tendría que repensarla, porque tampoco me parece justo condenar a mi hijo a esta misma ruta, que no sabemos cuánto tiempo va a terminar, o sea, yo lo decidí, y es mi determinación seguir haciendo periodismo, pero no me parece justo también jalar, arrastrar a mi familia a esa misma circunstancia. Entonces, esta situación a mí me ha obligado a ir posponiendo la posibilidad de tener un hijo, y es una situación muy personal, pues, que yo muy pocas veces me vas a escuchar hablar de esto en público, porque me parece que son las cosas íntimas que vivimos los seres humanos, pero es esa la razón, o sea, yo he venido postergando mi propia familia, porque sé la dictadura que tengo encima, y porque yo no quisiera que mi hijo nazca en el exilio, o sea, y que tenga que pasar por las circunstancias que yo estoy viviendo, por eso no lo he hecho, pues, entonces, pero yo insisto, yo no sé si esto pueda sostenerlo mucho tiempo, y yo creo que ahí es donde es importante también el tema de la autorreflexión, de entender de que somos seres humanos, de que cada quien va a ir buscando sus procesos, que cada quien se va a ir acomodando a las formas de vida que pueda sobrellevar, y que al final, pues, esas circunstancias son incuestionables también, por eso si hay colegas que han dejado de hacer periodismo, mi admiración y mi respeto total, o sea, y qué va a pasar en los próximos años, francamente, pues, yo no sé si la dictadura se extiende a los niveles que ellos pretenden, pues, por supuesto que el periodismo cada día va a ir marchitándose, va a ir cerrándose los espacios, cada quien tendrá que ir viendo a ver si tiene que buscarse otras alternativas, y ahí es donde está también, y eso yo creo que debe de plantearse como un desafío a la sociedad, a nuestra audiencia, porque como vos decías en la introducción de este espacio, pues, deben estar conscientes que el día que no haya medios de comunicación, que tengan esa determinación que yo tengo, y que tienen decenas de colegas que están en los medios de comunicación, pues, ese día también se van a perder voces y se van a perder las herramientas para que la gente tenga espacios donde hacer sus denuncias.